Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 2 Continuando, donde lo dejamos en el anterior episodio Liberamos a la princesa del coliseo y por fin destruimos a los que gobernaban o estaban atacando el castillo de Finn Por fin tenemos a la princesa y a este tío que por algún motivo ahora es el rey Bueno, está ahí sentado Bueno, hay que ir a Mesidia, pero antes hay que conseguir la máscara blanca que está aquí ¿Vale? En el anterior episodio abrimos el pasadizo y hay que encontrarla, así que vamos allá Violenta baja, sótano 1 Vale, aquí hay bichos, así que cuidado Todavía no he hecho el... La sesión de subir la magia ocurrirá, pero todavía no Dos Estos es que son débiles Si me gusta Vale Un cofre Uno menos Bueno, ese no sé si lo mato Sí, sí que lo mato Ese también Ah, bueno, cero Mete miedo Estoy fuerte Pero me veo que dentro Que para la mazmorra final voy a estar mal Cuchillo ¿Le viene mejor? Es peor Eh, hay una puerta Uno menos Uno menos Nada Eso no lo mato Ah, sí que lo mato No, si espanto es tiempo que había De hecho en general aquí son bastante débiles Pero bueno Son muchos, que es el problema Ala, 101 Esto siempre quitan ciento y pico a Guy, tío No entiendo por qué No, la típica sala, ¿no? Bueno, si son estos pocos Hay zombies en las catacumbas Al menos el castillo ya no está lleno de 200, tú Qué ridículo ¿De qué me vale un tanque con mucha vida Si le quitan Tres veces más que a cualquier otro? La resistencia de Guy ha aumentado Hombre, gracias Espero que sea verdad Tuma La flecha de fuego Uno menos Uno menos Toma Joder, como revienta, ¿no? A lo mejor es algo así como que hace daño de flecha y luego daño de piro Y como ya tiene el daño de piro muy alto O emboscado Aquí no me la pueden liar, me pueden hacer el hechizo este Ah, se ataca en cuatro Vale Vale Venga ya, tío, es ridículo Lo del pobre Guy es ridículo Que al menos se recupere o algo, tío Si no Al menos es un golpe y una muerte Está bastante bien Joder, como quita el arco de fuego tú, de verdad Tamporrazo Tamporrazo 54 ahora Trueque Uh, me va a cambiar Ha fallado Pero ya cambiaba la vida, ¿no? La de uno por el otro Uno menos El cuchillito quita poco ahora, ¿eh? No creas que Que quita mucho Opción No, de momento Tan solo atacando Nos pasamos Debería aprovechar y farmear magia, tío Es que me da un poco de pereza Ah, mira Me ha cambiado la vida Espera Voy a echar de menos magia con Firion Que eso nos lo llevamos Joder, también me quitan puntos de magia Qué horror Ah, fuera A ver Magia de Firion aumenta A ver si la magia aumentaba bastante Oh Uh Ojo Ojo, estos eran horribles, ¿eh? Bueno, no quitan mucho Bueno Podría ser peor ¿Mata? No mata ¿Mata? Sí Otro Este menos Y este mata Vale Me mola que aunque haya un montón de enemigos Solo puedan atacar Cuatro a la vez De enemigos solo van a atacar cuatro Como máximo Nunca van a atacar más de cuatro enemigos a la vez Lo cual está bastante bien Porque los combates con un montonazo de enemigos En los que te atacan todos Te pilla sorpresa Beso de moza Y te llevan un montón de golpes Gratis Este no mata, creo Mmm Tendría que haber Cambiado Jope, 240 El truque es horrible, ¿eh? Porque te quita un montón Y ahora Leila no hace mucho Tampoco Ah, puntos de magia No No me drenes Bastante me cuestan Perfecto Ay, ya lo he cogido Ah, preventivo Preventivo bien Sí, Leila quita cero ahora, ¿eh? En general Bueno 200 No Ha fallado al menos, creo En el siguiente hago cura con Firion Puerta, no habrá nada Como no Como siempre No hay preventivo Ajá ¿En serio? Vale Lo he pasado rápido porque No Pero vale No debería Eh, no Perfecto Todo va bien Sótano 3 Hostia Maldita es asesino Ojo que No mueren, ¿eh? Ostras Uh, digo Si no muere ya Preocupante Necesito a los 4, ¿eh? Para matarla Si la matamos Que no A ver A ver ahora Toma Ah Pues que veas un hielito Toma El cubo Bumba El poder del cubo 800, ¿eh? Fuera bromas Está bastante bien Vaya No me sorprende Las alas así las paso rápido Uh, vale Preventivo Preventivo No pasa nada Uno menos Cuchillito Ala Ahora sí que tanquea Gai Ojo es por la defensa mágica No lo sé Hmm Ahora sí que recibe poco daño Ahora sí que está bien Ay, no ha muerto Ahora Bien Ultra poción Como siempre Debo decir que me está gustando Mucho más que el Que el primero, ¿eh? Vale En serio Eh Mira, suena distinta, ¿eh? La cura Oh, no es aquí Escudo de qué No sé lo que era Aumento Escudo de De fuego resistente al hielo Uh Es peor que el de oro Es igual El de oro es resistente al veneno Se lo voy a poner Para ver si está resistente al fuego Eh, nada aquí Mucha mantis, ¿eh? Oh, ahí Hay que seguir bajando, entiendo Sótano 4 Hostia Espera, es Ah, vale, es Adamantamite Adamantamite sí que Tienen mucha Mucha vida Bueno Con esto bastaría Eh, ahora le ha pegado Solo a él Hostia Poderoso, ¿eh? Y el O7 Uh Madre, pues estos Eppichos ya son De toda la vida Salvo Adamantamite Que tiene mucha defensa Estos son de toda la vida No Esto es lo peor Me he fallado Ja, 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 ja Ese hielo te parece poderoso Ese hielo es una mierda El Adamantamite Me atacó dos veces Me ha parecido que sí Y el 5 No pasa nada Ala, ala Muere, muere, muere No ha muerto Venga, hombre Ya, ya Jope Ala, afuera Obro, mago Cosa que creo Que es bastante Imposible Bueno Todo puede ser En D&D Uuuuh Otra vez A ver cómo va esto Me, quita muy poco Si lo diluyes tanto Quita muy poco Es una pena, eh Esto es igual Entiendo que no van a Hacer mucho Hola Las tortugas Míralas Ay, no Muerte la tortuga ¿En serio? Hala Ah, vale Vaya, hombre Cuánto cofre Armadura de fuego Tendría que un ataco Con Con María Ah 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 Momento Está muy bien Uah Ahí está el piso Colmío Traidor Uh Dije que no las pasaría rápido Pero por favor Cuánto combate Más innecesario Total Si es que no No me van a matar O sea, tampoco Si, siempre lo mismo Son las mismas Los mismos bichos Oricalcum Oricalco ¿Eso qué es? Hostia Un bicho, ¿no? A ver A ver ¿Qué le hacemos? Uh, poco Mmm, poco A ver Con una ronda de físicos Muere Muere Llamará Siete Son como las quimeras Pero más fuertes Parece Me hacen más fuertes Que las quimeras Leila tendría que hacer Solo magia Uh Ojo Ojo que se muere Afuera Vale Defensa Vitalidad Fuerza ¿Qué me ha dado? Oricalco O algo así Eh Estar abajo Oricalcum Un cuchillo De oricalcum Uh Cuchillo, eh Vale Eh Vale Uy Todo va bien Por aquí nada Ay, que hay un montón De puertas Hostia, que asco En fin Vale Encontréis la máscara blanca En el cofre Y no creo que ha faltado Investigar más Ah, vale Un TP No ha habido boss, eh Bajo el castillo No había nada Podría haber estado Odín Hubiera tenido bastante sentido Eh, vale Pues ahora Ahora hay que tocar a Misidia, ¿verdad? La tierra de los magos ¿Cómo se va Misidia? Vamos a verlo Para empezar, ¿dónde está mi barco? Está ahí abajo Vale, hay que ir hasta ahí abajo Misidia entiendo que será el pueblo ese que se ve ahí Así que Vamos al barco O río abajo Que técnicamente tendría que ser más Rápido ir por el río No estoy cometiendo ninguna locura Creo que a esa sorpresa me han pegado Pero no pasa nada A ver, Misidianos En las fauces del dragón Quien no se arrima y apreta No sé qué, no sé cuánto Aquí no es, ¿no? Esto será Esto es otra cosa De aquí no puedo ir Hostia ¿Esa será la zona final, parece? Puede ser Que sea el castigo final Puede ser Eh, vale ¿Esto era Misidia? Me suena a haber ido ya Uh, chica vampiro Ve a tu casa El oricalco, eh Uh El oricalco regala A ver Al sur Espero que sea esto Misidia Misidia Estáis en Misidia Un reino de magos No hay duda de que habéis recorrido un largo camino para llegar hasta aquí Eh, sí Ha ocurrido A ver, dame armas Bala de poder Bala de poder Pica de fuego Mataogros Y arco de hielo ¿Me va a llevar un arco de hielo? Una mataogros Para Guy Y una vara de poder Para Guy Y la pica no Bueno, sí A lo mejor Venga A ver Pues El equipo de Guy Que una mataogros Espera Uy, ¿en serio? La vara de poder hace más daño que una Ah, vale Pero la vara de magos Me la mataogros Bueno, el hacha no la tiene tan subida Pero yo creo que puede ir bien Luego el equipo de De María Ah, vale La pica de fuego Venga Escudo de oro Meh Bueno Mmm A lo mejor le pongo el arco Es que sube 10 del ataque Está muy bien De pociones No tendrán nada nuevo Siempre venden lo mismo En todas las tiendas de pociones Puedes comprar lo mismo siempre Además en el mismo orden Está bastante bien Debajo de la ciudad Hay una estatua consagrada A una diosa Ella custodia las varas de cristal Uh Hace un tiempo Pasó por aquí Un amago llamado Minu Que se dirigía hacia la torre Será mejor que lo sigáis Vale Ya se vamos a tener que ir Uh, hacia abajo Uh El templo Ah, no No es el templo La casa de alguien Pero de quién Uh Misterio Hay una isla muy pequeña En el medio del mar Allí encontraréis la máscara negra Eh, para el complemento De la máscara blanca Ah ¿Así que queréis romper El sitio de la torre? Sí, estoy de acuerdo Ha llegado el momento No impediremos que lo hagáis Antes de desjuntar A dos máscaras Y luego viajar A una caverna Que hay en algún sitio De este continente Allí encontraréis lavarle el cristal Un objeto que necesitaréis Para entrar en la torre Ah, vale Que es el ¿Dónde está el mago? Por cierto Aquí Hostia Toma ya Aquí están todos ¿No? Básicamente es aquí Bueno Hazte todo magos A ver Cura Pestañeo Coraza Escudo Barrera Muro Trueque Santos ¡Santus! ¡Madre de Dios! Es que hay tantos hechizos Tío Lázaro Trastorno Exilio Televiaje Miedo Basuna Es Namutis Voy a comprar Un santos ¿Qué te parece? ¿Un santos? Tres santos Como estos ¿Dónde están abajo? Vale Como no hay No hay realmente Diferencia entre Magia blanca Y magia negra Vale Vale Yo creo bien Bueno Es que no sé Que más magias había A ver Está la intercambio Pero es que no la voy a usar nunca Barrera Contratante especial Muro Mágico Aumenta defensa mágica Voy a comprar Dos muros Trueque no Y ya está Yo creo que ya Me sigue sobrando Un poco de dinero A ver Defensas Nada Nada Guante de T de caco Y de gigante Eh Da igual Me mejoró la agilidad Y ya está Vámonos Entonces ¿Dónde ha dicho que hay que ir? Es cierto que decís Si llega el momento De romperse de la torre Vale Te he dicho que está Quería romperse de la torre Si estoy de acuerdo No importa que hagáis Juntad dos máscaras Vale Falta la barra de cristal Y está muy pequeña En el medio del mar Encontraría la máscara negra Encontraría la máscara blanca Y la barra de cristal Está aquí abajo ¿No? ¿Ha dicho? ¿No? Te ha bajado de acidez Vale Te ha bajado de acidez hasta la Entonces ¿Dónde ha dicho que está? En una isla solitaria ¿Será ahí? Puede ser O ahí En el En la cueva Está aquí en medio ¿Quién sabrá? ¿Dónde entonces? Voy a En realidad debería ir Vamos a ir a esta De aquí en medio Solo porque está más cerca Y luego ya es eso Volvemos al barco Uh Flan negro Podemos ir haciendo santus Para subirlo Más que nada Claro Hay que subirlo Para que valga para algo A ver ¿Qué hace? 29 Sí, claro Es que de momento Eso es parte del problema Que le veo al Al sistema este Que realmente Te haces muy bueno Un hechizo Y el resto Pues se te quedan Un poco atrás Es que Va, ya lo subiré O si no Es que si no Uf, qué coñazo Pero bueno Venga Muere Hombre Bueno Han subido las magias Eh Un momento Vale Digo Que no sean más flanes Porque si no Aquí no A ver Ah bueno Se entra por De hecho A lo mejor Te hubiera ido Por arriba Oh Dios Da igual Aunque sea así Es cuando lo hacen Un crítico Hasta Cuando lo hacen Un crítico No No recibe daño De verdad Madre mía Ya verás Como no es aquí Como es en la otra Ya lo siento Pero es que Los paso rápido Porque si no Uf Bastante telita Uh Antídoto Eh Da igual ¿Dónde estaba esto? Ah vale Abajo Será aquí Cueva en Caverna Misidia Quiero entender Que sí Puedes hacer una Cabaña Pero Alá Para dentro Voy a creer Que es aquí Es que Buah Tendría que Atacarle al Rojo Con el Sandus Es que No quita Tampoco Mucho Pero bueno Es que hago poco daño A los planes Ánimo Mi idea es llegar al Sandus Máximo En plan Sandus 8 y tal Pero Eso requiere Mucho Farming A estas alturas Y luego cuando me den Artema Igual Que Artema Para María Claro Santos Y el resto Atacar Ala Eh mira Ha subido el Santos Eso es lo que quería Orquía de oro Oh Venga ya Que es este combate Tío Que horror Usar un Un libro de hielo Es que madre mía Es que madre mía Tú Tampoco va a hacer Mucho Eh Buah Nada Toma Toma Este Tío Solo a uno Es que a lo mejor Es que no les afecta El hielo Les afecta El electro Puede ser A lo mejor Les afecta Más el electro Es que tengo El electro Muy poco Subido A dos Nah No creas Bueno Mira Oye Con Santos Poco a poco No parece Más que otra cosa Nada Ni de coña No está Igual Nadie mía No muere Gracias No Como el bol es Un ether Me han dado Fuera bromas Antíodo Bueno Que cura Va a intentar Que frío Un cure En mitad El combate Siempre A ver A ver Que tal Au Estoy pensando Que a Gai También tendría Que subirle El Santos Así que si Gai También va a empezar A hacer Santos A tope Toma Hostia Como reparten ¿No? Todo lo que no sea Un Claro Es que estos No tienen Defensa Física No tanta Al menos Mira eso La maza De poder Toma ya Pues con Gai Vamos a subirle También el Santos También el Santos Oh no Buah Buah Ah Que asco Estas que te roban Mana Eso es lo peor Toma Hasta luego Hasta luego No Me robes mana Ese mola A la Subir Santos Como un campeón De hecho De hecho Que se lo suben los dos Poco a poco Así que además Firión sube magia Que también Está él Bastante mal En ese sentido No Me robes magia Que se me acaba Que se me gasta De éteres No me gusta Emboscada Jope Leila Ese cuchillito Va bien Más que la espada Ahora No me dan éteres Atuendo negro Esto mejorará El Pues para ti Ah su defensa Aumenta la agilidad Ah Es más de ninja Que de Que de mago ¿Han funcionado los trueques? No lo he visto bien Entiendo que sí No La sala Del horror Sé que dije Que no la adelantaría Pero es que es un poco peñazo Tío Eh Ahí hay alguien Soy yo ¿Era yo? ¡Nieh! Poco a poco Santos acabará siendo Un buen hechizo Tranquilo Lo prometo No sé por qué El electro más Les hace tanto A A los rojos Sin hacer un chiste Franquista No puedo dictaminarlo Vale Bah Quita casi más esto A nivel 2 Tuma El arco de hielo ¿Eh? Eh Soy yo ¿verdad? Si Es como una copia mía Bueno Me espero lo peor De una copia mía En un videojuego Quitando en medio Quitando en medio ¿Van a ser iguales a nosotros? ¿Cómo me venzo a mí mismo? No me deja pasar ¿Eh? Pues supongo que no puedo Entonces supongo que no seré aquí No puedo pasar ¿Eh? Madre mía Qué asco combates tú Los planes Madre mía No me lo creo No me deja pasar ¿Eh? No sé si hay otro camino Vamos a ver No Es una sala De estas ¡Ey! Tengo un piedra Me ha hecho una piedra Solo tenía una aguja de oro Me compraré más Pues no debe ser aquí Entonces Porque el único camino Tiene un doble mío Así que No Otra vez Veo que las flechas De hielo tampoco hacen siempre Acierto ¿Eh? Otra vez Qué horror de flanes ¿Eh? Nada más al pueblo que ya está Uy, tengo un piedra No me había dado cuenta Sí, sí, sí Sé que estáis todos recibiendo daño No pasa nada Tranquilos Un momento A ver Esto por aquí Esto por aquí Y ahora dormir Eh... Entonces Es la isla solitaria Entonces Si no Dijeron La isla solitaria A ver Hacia la torre Si es mejor que lo sigáis Hacia la torre ¿Qué torre? Ahora esto Lo de la diosa Tengo que dependencia De la torre Guardamos mucho Los trozos antiguos En nuestro pueblo Deberías de leeros Para elevar tu espíritu Vuestro espíritu Creo que es cierto Lo que decís En el momento De la torre Pero claro La torre En la torre No hay O sea No hace falta La máscara negra Ah, vale, vale, vale Una isla muy pequeña En el mar Vale, vale, vale Hay que ir a la isla pequeña Vale Que saque ya de allí Hay que ir en barco Podemos ir en barco Podemos, no No hay otra forma Eh... ¿Dónde está el barco? Ah, al otro lado Fantasma Fantasma Uy, tiene maldición La esta Bueno, tengo cruces ¿No? Sí Un montón 48 Eh... Hay que dar la vuelta entera Entonces A ver Sí No Debe estar aquí A ver Ah, me la ha saltado Ah, ahí está Eh... Debería usar Otra cabaña Ah, me sobran Tampoco voy a usar tantas Vale Y ahora guardar Isla tropical Que es la máscara negra ¿No? Oh, no Bueno, son rojos Los rojos son más débiles Vale, va Esta cabaña la vamos a hacer bien ¿Vale? Usando las magias que toca y tal Doble zombie Nada, basurilla Con razón En la isla esa Me estaba tardando tanto En los combates Y es que eran Muy poderosos Aquí son mierda Nada, hombre Estamos rotísimos Colirio Vamos a hacer esta Madmorra bien, eh Sin adelantar tiempo Ni nada Pyrion revienta Leila revienta Y María revienta Así es que ya Somos poderosos ¿Qué le vamos a hacer? Hacha de lucha Bastante mierda El hacha de lucha, eh Es el primer hacha, creo Hostia Vamos a ir subiendo El santus, eh Pues como estos Se valen solos Además como en el episodio anterior Y fuimos más rápido En este podemos ir más lentos Realmente no necesito Matar con santus Me basta con castigarlo Con lanzar el hechizo Con lanzar el hechizo Ya aumenta Así que así bien Es que No hay ni comparación Pero es lo que toca Si quieres subir un hechizo Ya tenemos santus 3 Con firión ¿Santus se puede castear a todos? Sí A ver Como cambia Oh, que chulo Se mola un montón Hace más o menos lo mismo Pero mola un montón No hay No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo tiro el Electro con Leila y si le da, pues le da. Ya está. Algo habrá subido. En realidad con María también tendría que hacer Santos, pero es que ya eso es un coñazo de subir. Ese es el problema, tío, que los hechizos, si os quieres subir, tienes que usarlos un montón. Y hay combates en los que no te nace usarlos. Supongo que farmear es tan fácil como meterte en esta cueva y hacer Santos, 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 Santos. Y cuando se te acabe la magia subes arriba, cabaña y Santos, Santos, Santos. Y ya está. Total, aquí no me hacen nada. Pero eso ya lo haré fuera de cámaras. También tendría que subir coraza y estas cosas, porque si no luego en el bot final, cuando la use, va a fallar. Entonces, si no la uso es tontería. Locura y todo esto, es que madre mía. Lo de tener que usarlo en muchos hechizos para tal, está muy bien y a la vez es un poco bastante horrible. Pero bueno, ya lo farmaré. Si no, si no esta noche. Mañana o así. Un día de estos. Esa escalera me llama. Vete miedo, o sea, es que madre mía. Si esto ya lo sobrepaso. Voy a tardar más de una hora, eh. Este, en compensación con el anterior que fue cortito, este va a ser más largo. Libro de Toxis. A estas alturas los libros ya son más como... Como un hechizo poderoso que como nada. En plan, cuando haya que usarlo. Pero bueno. Ya digo, tiene pinta de que llegaré al boss y me dará una santa paliza. Porque no seré suficientemente fuerte. Y mira que voy bien, pero oye, no sé. Ya veremos. En el Final Fantasy 1 me paso igual. Todo el juego fui super poderoso. Llegué al final y me di una santa paliza. Lo maté, pero madre mía, qué horror. Y con X-Dest igual. Con X-Dest es que no había hecho bien nada de cómo... De cómo optimizarme. Oye. X-Dest... Y a nivel 3, eh. A ver, si también suben los puntos de magia de Firion, tío. Eso estaría muy bien. Tiniebla, es que... ¿Para qué? No se llaman flan, ¿eh? Es mus roja y jalea amarilla. Toma ya. Ah, vale, le han mandado un golpe, jope. Pues esto ni te cuento. Eh, mira, son resistentes al rayo. Entonces cada flan es resistente a una cosa. Debe de ser. Sí, cada santu debe ser resistente a una cosa. Cada flan. Ya sube el nivel de santus. Así, así, así. Poco a poco. Vamos a intentar una locura. No, a Firion no. Qué tondo soy. Hola, hola. Ahí me he pasado. Culpa mía. ¿Mataremos? Yo creo que sí. Con el de... Este sí. ¿Mueren todos? Todos no. Bueno. Ya para lo que les queda. Ven. ¡Nya! Me ha quedado sin mundos de magia, pero... A la patí. Qué mola más el hechizo. Sí, sí, sí. Ahí. Sube, sube, sube. Santos, sube. Eh, este es otro camino, eh. Eso hacía daño a los muertos vivientes, creo. Bueno, porque la cueva es la que vienes después de misidia y está llena de flanes. Pero tal vez como hazte un mago, anda. Esto ha sido por usar algo, eh. Que tampoco... Nivel 4, eh. Hay que llevarlo a nivel 7. Y aún así lo digo. En realidad se le he empezado a enseñar a Gai porque si no... Firion... Es que no tiene puntos de magia. Es que Gai sí. Gai sí que puede salir al paso con Santos, pero... Firion, ¿no? Entonces ese es el problema. Porque no tiene punto de magia, entonces si lo uso muy poco ya se me acaba. Pero bueno. Hasta que no tengo la máscara de piedra no... No paro, eh. La máscara negra. Así que esta mazmorra... Este episodio será un poquito más largo. No pasa nada, hombre. ¿Qué más da? Si estáis aquí es porque os gusta. Se me olvida lo fuertes que son en cuerpo a cuerpo. Intentando mejorarles la magia. Pues, sinceramente, este sistema me ha gustado un montonazo. A Tielo, por ejemplo. Eh, está muy bien, está muy bien. Estos mueren ya, ¿no? Sí. Santos 3. Santos 2. Y cuando consiga Flare... Bueno, no Flare, no. El otro. El de... No me saldrá. Eh... Artema, Artema. Artema que es libro sagrado. Ese va para María. Eso es para subir, ¿verdad? No sé hasta qué punto... Ah... 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 No queda magia. Bueno... Eteres y ya está. Dos Eteres. Uf, es verdad, hoy me toca práctica Conducir, qué peñazo No quiero, no me gusta conducir Eso me da muy mal Ajá Uno menos Toma Firion, por favor, no vayas de guay El paladín Ya, hombre Espíritu solo Tiene que subir sus puntos de magia O no, un muestro Oh, dios Bueno, ha llegado ahora ¿Estáis listos? Preparaos Para la sacra A este les tendrá que hacer extra daño, ¿no? Bueno Bastante horrible Siendo no muertos Bueno, en fin Una toma de esos Esos fuera Y estos Ah, en serio queda ese Calla, hombre Así, así Qué mejor el espíritu Qué mejor el espíritu No Ay Ay Firion se va a volver a quedar sin magia Tú Os dije que no lo haría Pero lo hago a veces Ah, entonces no es aquí Es que da igual Si quisiera pasar O sea Lo que no son flanes Da igual Lo que no sean flanes Hemos venido por aquí, ¿no? Creo Joven Ahora Ah 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 No hemos venido por aquí, ¿verdad? Ah, no. Thanatos. ¿What? ¿Qué es eso? Taishbang produce el mismo efecto que miedo. Qué bien. ¡Oh, Dios! ¡Ve a tu casa! Cuerno salvaje, ya vuelves cuando quieras. ¿Qué me estaba esperando en la puerta? Bueno, pues bien le ha ido. Le ha ido bastante bien. ¿Qué más da? Si es que... Milguiles. Oh, por aquí. Esto va para abajo, ¿no? ¡Sí! Libre en morfeo. Más de esto. Vale. Todo va bien. Ajá. Entiendo que vos, ¿verdad? Vos. ¡Custodia máscara! Chabal, la que te va a caer. Ah, que son cuatro. Vaya. Problema, ¿eh? ¿Lo mato? No hay que matarlo. Nah, pero... Dos golpes morirán. Voy a jugar un poquitín con ellos. Haciendo magia, así tal. Defensa tiene. ¿Muere? No. Entiendo que así los mato y ya está. Uno menos. Tuma. Tuma. Nah, estoy jugueteando un rato con ellos. Total, como puedo matarlos. Como... Son... Nada a mis ojos. Vamos a gastar un poco de maná en ir... Mejorando hechizos y tal. Que todo lo que haga ahora no lo toca hacer luego. Pero también podría matarlos y ya. Me, que ataque ella. Ella los mata y ya está. Mientras tanto el resto... Que potencien y tal. Me encanta el efecto de coraza. Que se vea... El relieve... En amarillo o en rojo. Dependiendo si es la furia o la coraza. Me, hace coraza. No menos. Me ha fallado. Creo que aunque falle da igual. O sea, con castearlo vale. Con castearlo ya va subiendo. Vale, muy bien. Ahora, hazlo mal. Toma boss. Cantidad de puntos... Bien. Magia fría ha aumentado. María, María. Santos de la... Espíritu. Leila. Muy bien. Máscara negra. Tengo que tener máscara negra en el cofre. Pues... Lo siguiente será el... What? ¿En serio? El bastón de cristal de Misidia. ¿Están aquí sus hijos? Acaban de matar a sus hijos. Perfectamente puede ser. Pues nada. Lo vamos a dejar justo aquí. En el siguiente episodio estaré ya en Misidia. Listos para... Coger la vara de cristal. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.